Con el casco puesto con que se identifica un ingeniero civil y un metro ceñido a su cinturón, el precandidato a la alcaldía de Santa Marta, Humberto Díaz Costa, en compañía de un grupo de voluntarios, se tomó el barrio Cristo Rey al sur de la ciudad, donde priorizó tres necesidades básicas que padece esa comunidad. La gente aclama las obras civiles que necesita y especialmente la zona de Cristo Rey. Sí, falta acueducto, falta alcantarillado, falta pavimentación, o sea, todas las obras de infraestructura que necesita el barrio Cristo Rey son casi generalizadas en toda la ciudad de Santa Marta. Nosotros nos proponemos en nuestra administración, que comienza el primero de enero del año 2020, a solucionar para este sector el alcantarillado, el acueducto y el anillo vial, dejarlo pavimentado. En un plan cívico vamos a pavimentar todo el barrio de Cristo Rey para que estas bucetas puedan circular y la gente tenga un mejor hábitat, para que estos sectores marginados sepan que ellos hacen parte de Santa Marta y que Santa Marta los quiere como sus hijos. Y es que la llegada del dirigente Samario a esta zona apartada de la capital del Magdalena fue todo un acontecimiento debido a la desidia con que se sienten muchos moradores contra la clase política tradicional. Sin embargo, Díaz Costa logró limar asperezas a través de un diálogo concertado en el que se escucharon las dos partes. Noto un calor humano hacia la campaña de los grandes días, noto una apatía total hacia toda la clase política. La gente está resentida, está dolida. La solución que era la anterior administración no ha sido la mejor y ellos que creían en que iba a ser el verdadero cambio, no ha sido el cambio. Por eso Humberto Díaz Costa la gente lo ve como la alternativa, como la verdadera solución para toda la problemática de la ciudad de Santa Marta y especialmente para los moradores de Cristo Rey. Al final, este hijo de pescaíto salió avante en su propósito, pues en el recorrido se encontró nuevos amigos, alcanzando de esta forma a recolectar más firmas que lo acercan al número propuesto. Mi vida, soy ingeniero civil, abogado, pescetero. Quiero ser candidato a la alcaldía de la ciudad de Santa Marta. Me la verdad es que Dios te mide para que me pueda regalar tu firma para poder me escribir como candidato. Bueno, la meta son 100.000 firmas. Lo que me exige la registraduría son 50.000. Ya estamos llegando a las 100.000 firmas. En el día de hoy debemos sobrepasar este tope. Ya las firmas que nos faltan por recoger, de pronto llegamos a 110.000, 120.000. Pero con las 100.000 que hoy tenemos, el grupo de los grandes días se siente totalmente satisfecho. La aceptación que hemos tenido del pueblo por querer firmarnos, la gente llamándonos permanentemente, que por qué no le hemos llevado el formulario, que por qué no hemos visitado su barrio. La verdad es que es una campaña que estamos haciendo con las uñas, que el candidato ha querido personalizarla, que estamos visitando en el puerta a puerta, que nos estamos tomando todos los barrios de la ciudad y Santa Marta es grande. Entonces, a todos vamos a llegar. Si ya no llegamos en el proceso de recolección de firma, vamos a llegar después mostrando el candidato y que la gente conozca nuestro programa y nuestra propuesta de gobierno. Pero al día de hoy, muy complacido, muy contento con la recolección de firma, la gente sale aclamando a Humberto Díaz Costa y quieren firmar para que Humberto Díaz Costa sea el próximo alcalde de la ciudad de Santa Marta. Testimonios como el de la lideresa Margarita Sandoval o el de Luis Carlos Mejía, un maestro de obra, vislumbró un mejor panorama al hallar en estas calles polvorientas verdaderos aliados que se sumaron a esta causa. Apoyo al doctor Humberto Díaz Costa a la alcaldía, porque es una persona seria, responsable, honesta, buena gente. Invito a todos los amigos, a todos los líderes, representantes de cada barrio y de la ciudad de Santa Marta en general, que voten por el doctor Humberto Díaz a la alcaldía, un profesional, una persona que sí sabe cómo se hacen las obras civiles, porque tenemos a un ingeniero civil que va de la mano con el desarrollo social y económico de la ciudad para tener un desarrollo cultural en apoyo a una persona que sí sabe hacer las cosas bien. Ahí tenemos al doctor Humberto Díaz a la alcaldía. Y no podían faltar ellos, los voluntarios, quienes representan el capital humano de la campaña, son los que permanecen de manera fiel a este proyecto y del cual están seguros que será el ganador. El caminante del doctor Humberto Díaz creó en este gran proyecto, que son los grandes días para Santa Marta, porque es que realmente en Santa Marta sabemos lo que tenemos la problemática, como es el barrio Pescadito. Mi papá vive en todo el barrio Pescadito y sabemos la problemática del agua. Con una pimpina de agua cuesta 800 pesos, el agua negra de toda la libertadora aparece en la casa de mi papá. Si llueve en la libertadora y no llueve en Pescadito, el agua negra de todas maneras pasa. O sea, siempre hemos tenido esa problemática. Nosotros realmente necesitamos, es un progreso para Santa Marta. Ha sido un proyecto, digamos, muy significativo en el sentido de que la gente nos ha apoyado muchísimo. Un proyecto que en el nombre de Suba Palante, nuestro alcalde, futuro alcalde Humberto Díaz Costa, los grandes días vienen por venir y vamos palante. Este próximo jueves 25 de julio, se inscribirá ante la registraduría el grupo significativo Los Grandes Días, donde será proclamado Humberto Díaz Costa como candidato a la Alcaldía de Santa Marta.